Yo no conozco tanto el mundo Ni de ciencia o de religión Pero sé que hay un ángel Que el amor me dio Y eres tú, eres tú Y si me dejas estudiar Tu lengua que aprenderé Déjame memorizar Tantaporo de tu piel Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré De principio hasta el final Muévete pa' acá, muévete pa' allá Echa pa'lante y no pares más No pides pa' atrás Sigue tu verdad Que tus pasos me guiarán Nunca fui bueno en geología Mi geometría no señor Pero de tu biología Quisiera yo tomar Una lección, una lección Si me dejas estudiar Tu lengua que aprenderé Déjame memorizar Déjame memorizar Tantaporo de tu piel Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré De principio hasta que se evapore el mar De principio hasta el final Muévete pa' acá, muévete pa' allá Echa pa'lante y no pares más Mide pa' atrás Mide pa' atrás Sigue tu verdad Que tus pasos me guiarán Mide pa' atrás Sigue tu verdad Mide pa' atrás Sigue tu verdad Te amaré Hasta que se evapore el mar De principio hasta el final Te amaré, te amaré Mide pa' allá Echa pa'lante y no pares más Mide pa' atrás 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 Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré Te amaré Hasta que se evapore el mar Mide pa' atrás 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 Mide pa' atrás